La repostería también tiene gran tradición en Utrera... ...en esta pastelería son ya cinco las generaciones que elaboran... ...los afamados Mostachones... ...un dulce de origen árabe. Sí, es el rey de la dulcería utrerana... ...su fórmula es azúcar, harina, canela y huevo y un poco de miel... ...después de cinco generaciones lo hacemos igual que antes... ...con mucho cariño y con materias primas de primera calidad". Un postre que acompaña perfectamente con una copa de anís... ...hecho aquí, en Utrera. En esta destilería, el viajero puede conocer... ...el proceso de elaboración artesanal de anises y licores... ...encontramos joyas industriales... ...como este alambique de cobre centenario. Es un negocio que se hace artesanalmente de toda producción... ...y bueno, tenemos dos tipos de anises... ...el anís seco, el anís dulce... ...en dos marcas, la flor de Utrera y el anís de horizonte... ...son productos que son muy queridos en Utrera... ...y la verdad que estamos intentando exportar un poco... ...el producto fuera de Utrera.